El equipo oaxaqueño de Alebrijes deberá jugar el último partido de la temporada, si es que desea seguir en la pelea por un boleto a la fiesta grande y vencer a Altamira este sábado desde las 17 horas en la cancha del Estadio Benito Juárez de Iscotel, en Cotejo, correspondiente a la fecha 12. El delantero Dani Saltoya está consciente de la gran responsabilidad y compromiso que tiene el equipo de Oaxaca en lucha de su planificación en un duelo sin mañana. El noveno día de preparación para encarar a Altamira, el equipo de Oaxaca aumentó el ritmo de su preparación, sobre todo en el aspecto táctico, con la finalidad de otorgar a los jugadores los argumentos de cómo hacerle daño a la escuela dirigida por Fernando Palomeque. Con el objetivo de llenar el estadio, la directiva ha puesto una promoción de 2x1 en todas las locaciones, para MBM Deportes, Jair Toledo.